Ya me va a venir, ¿lo voy a encontrar? ¿Ok? Se iba de noche, se estaba yendo para el lado y se ponen a... ¡Aaah! ¡No! ¡Quieto! El duro al lado de la niña, dos meses todavía. Venga, vente, te voy a poner la franquita, ven. Ahí. Mira cómo lleva ella el burro, mira, mira, la lleva ella. Un poquito, ¿no? Sí, bala. Venga, dale para adelante. Dale para adelante tú, ya. ¡Ajá, arre! Mira, mira, mi niña, qué buena es. Qué buena maneja ella el burro. ¡No! ¡Vamos, calme, triano! Ay, qué guapa estás ¿Dónde vas? ¿Cómo baila mi niña? ¡Jole, Jole, venga! ¡Baila tú! ¡Baila! Mira Y vas acá, a montar el burro ¿Y las acas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las acas? ¡Aca! ¿Y las acas? ¿Fabiano te tiró para la casa? ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Asiquitina! ¿Qué te está comiendo? ¡Ay, ay, ay! Mira, mira, mira ¿Qué te está comiendo, Triana? ¿O qué es? ¡Ay, ay! ¡No me va a liar a la niña, amigo! ¡Y te va a traerse de arriba, que es la fe! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Que no! ¡Que no le ve nada! ¡Mira! ¡Párate! ¡Mira! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Corre, caer al cuello! ¡Shh! 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 ¡Shh!